Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. En esta última emisión del año, estas son las breves del sector porcícola que marcaron agenda en 2022. Acompáñame a un recorrido por 12 meses de información. En el primer trimestre del año continuaron los casos de fiebre porcina africana por Europa y se reportaron las primeras incidencias en República Dominicana y Haití, poniendo en alerta a toda América. En febrero inició la invasión de Rusia a Ucrania, lo que provocó volatilidad en los precios de las materias primas, situación que prevalece hasta el momento. Para marzo, Granjas Carroll y Quequén marcaban agenda, la primera al ser certificada en Bienestar Animal y la segunda al presentar su modelo de porcicultura sustentable. En abril cumplimos dos décadas de trabajo continuo con Jean Lowe y su comentario porcino, esto mientras López Obrador anunciaba el PASIT, un plan para reducir costos de la canasta básica. En mayo, viajamos al Congreso Opormex para celebrar el regreso de este foro de forma presencial y finalmente en junio atendimos la World Board Expo en Iowa, cerrando el mes con la noticia de que autoridades vietnamitas y estadounidenses comenzaban los desarrollos de una vacuna potencial contra la fiebre porcina africana. Inició el segundo semestre y con él Estados Unidos discutía la Proposición 12 de California. Los porcicultores denunciaron inconsistencias y posibles afectaciones millonarias. A la fecha, eso está en la congeladora. En agosto, científicos suecos y estadounidenses desarrollaban corneas humanas sintéticas a partir del colágeno porcino. En México se revelaba el proyecto de egresos 2023 sin recursos para la crisis climática y en septiembre, dentro de un foro en la Cámara de Diputados, Heriberto Hernández de la Opormex era enfático con su petición, no queremos que más porcicultores abandonen la actividad. Para octubre, esta misma Opormex fue criticada por el CNA y la diputada Kukis Camarena por ser el único organismo en participar en el APSIC de López Obrador. Noviembre permitiría recibir a porcicultores de Estados Unidos y Colombia para el intercambio de experiencias. Los estadounidenses se dijeron, preocupados por el tema sanitario y los colombianos, de la mano de Jeffrey Fajardo, invitaron a hablar más de temas que interesen al consumidor. Diciembre iniciaba sin director en el CNA-SICA, Bachoco anunciaba la compra de Norson y antes de cerrar el mes, Francisco Javier Elizalde rendía protesta en lugar de Javier Trujillo como director en jefe del organismo de sanidad de la Secretaría de Agricultura. Este año hubo desafíos internacionales, económicos y sanitarios que marcaron a la porcicultura mundial, la cual si bien se mantuvo resiliente, aún para el próximo año deberá enfrentar retos como el encarecimiento de los granos, una menor demanda en China de carne de cerdo, cuestiones sanitarias, arancelarias y contracciones de mercados. Por lo que la última palabra acerca de si fue o no buen año para la porcicultura la tiene usted. Muchas gracias por acompañarnos en las pruebas del sector porcícola de este año. Para nosotros en Pecuarios TV es un honor estar con ustedes todas las semanas. Nos vemos en el 2023 con más información, novedades y próximamente un nuevo formato para conocer las noticias del sector pecuario. Y no lo olviden, porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben.